Nos pregunta un amigo de nombre Hugo, nos está preguntando que ¿Cuál es la causa del mal aliento y los malos olores corporales cuando una persona está adelgazando? De hecho lo que les voy a hablar aplica a todo tipo de situación. El cuerpo ¿no?, cuando se pone obeso, pues muchas personas saben que el cuerpo obeso tiene grasa, obvio ¿verdad?, pero lo que no saben es ¿Qué es lo que está dentro de la grasa? El cuerpo humano es un organismo perfecto que utiliza la grasa para dos propósitos. La grasa del cuerpo tiene dos propósitos. Un propósito de la grasa es un almacenamiento de energía. Cuando el cuerpo está llenándose de grasa lo que está es guardando energía para cuando no haya ¿no? Ahora, la otra razón menos conocida, pero que también fue descubierta, del propósito de la grasa. La grasa es un aislador. En el año 1972 hicieron unos estudios de autopsias, donde hacían autopsias de cadáveres y encontraban en un cadáver, un cuerpo muerto ¿verdad?, sustancias en la grasa, tóxicos en esa grasa de algo que la persona se había tomado 30 años antes. Quiere eso decir que el cuerpo va acumulando tóxicos. Cualquier tóxico que sea venenoso para el cuerpo, una de las estrategias del cuerpo humano para defenderse de un tóxico es que si aquí hay un tóxico, el cuerpo va tratar de sacarlo por la orina, sacarlo por el sudor, sacarlo por la excreta, por algún lado va tratar de sacarlo y si no lo puede sacar, la última alternativa que le queda al cuerpo es construirle grasa alrededor. Cuando le construye grasa alrededor, lo encapsula. Cuando lo encapsula, se protege de él. Por ejemplo, la grasa del área abdominal es una grasa que no es blanca, es amarilla. La grasa de más arriba en los brazos, si usted hiciera una autopsia, la vería que es una grasa blanca, blanca. ¿Por qué esta es amarilla y esta es blanca? Bueno, porque esta que está aquí es la grasa que más tóxico tiene. Es la grasa inmediata que usa el cuerpo para encapsular, ¿no? Así que una persona que tiene un problema severo de obesidad va a tener, además del exceso de grasa, va a tener inclusive un exceso de tóxicos. ¿Qué pasa? Cuando usted empieza a adelgazar y usted activa el metabolismo, pues la grasa se va a empezar a romper. Cuando la grasa se rompa, se van a liberar esas toxinas. Cuando esas toxinas se liberan, pues tienen mal olor y le va a dar mal aliento y le va a dar un olor muy fuerte del sudor, ¿no? Así que básicamente mucho del sudor apestoso, con mal olor y demás es o del aliento es porque simplemente está habiendo demasiado tóxico en el cuerpo. Un área principal es que el intestino, ¿verdad?, el intestino tiene dentro una bacteria buena que se llama la flora intestinal. Muchas de las personas que se han usado por muchos años antibióticos, pues han perdido su flora intestinal. Esa flora intestinal el cuerpo la utiliza en gran parte para limpiar las paredes del intestino, limpiarla, ¿no? Cuando ya no hay flora intestinal porque hubo antibiótico, pues ya no puede limpiar y ahora todo eso se refleja en un mal olor y demás. Ahora, ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es continuar adelgazando, pero lo otro que se puede hacer es que usted puede suplementar su cuerpo si tiene muy mal olor. Hay dos cosas que puede hacer. Una es el bicarbonato de sodio, usado como uno de los episodios que les cuento que el bicarbonato de sodio se usa hasta para el cáncer, ¿no?, lo puede utilizar con agua y eso tiende a neutralizar esos malos olores y esos tóxicos. Lo otro es lo que llaman clorofila. La clorofila, que es color verde, es el líquido verde ese que le sacan a las plantas. Las plantas son verdes porque tienen clorofila, ¿no? Así que usted puede conseguir clorofila, viene líquida, viene en cápsulas, lo que sea. Tanto la clorofila como el bicarbonato de sodio tienden a neutralizar esos ácidos y eliminan el mal olor, ¿no?, porque es como un desodorante natural, porque la verdad siempre triunfa.